La familia de Abraham Fer, uno de los secuestrados por el EPP, creen que podría estar muerto, ya que no tienen pruebas de vida desde el 8 de agosto del 2015 cuando fue secuestrado. Aunque la Fuerza de Tarea Conjunta dice que aún está con vida. El EPP, a pesar de que la familia le pidió muchas veces pruebas de vida, no entregó ninguna en casi 600 días de secuestro. Los otros dos secuestrados son Edelio Morínigo, que está por cumplir mil días en cautiverio, y Félix Urbieta, con 153 días. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.